El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros, que somos este joven. Que queremos un poco más. No nos contentamos con lo que tenemos. Queremos la perfección, tener la vida eterna, ya poseerla, ¿no? Y el Señor Jesucristo nos está queriendo conceder la perfección. A través de Jesucristo, nosotros conseguimos esta perfección, que es la santidad, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Pero está siempre el punto de nuestras fuerzas. Queremos hacerlo todo, pero con nuestras fuerzas, nuestros propios méritos. Hoy, tú preguntas, yo pregunto, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno, yo de bueno, para obtener la vida eterna? Y el Señor te dice, a ver, bueno, bueno solo es uno. Para poder hacer tus cosas buenas, hechas con el amor de Dios, o sea, esta bondad que solo tiene Dios, te tienes que hacer uno con Él. Esto es lo más importante y lo que Jesucristo nos ha revelado. Le dice, pero, dice, mira, si quieres entrar en la vida, aguanta. Guarda los mandamientos. Esos son los caminos de vida, ¿no? Que nos ha indicado, ya desde el Antiguo Testamento, los mandamientos de Dios, que van en referencia a el prójimo. Fijaos que los que le dicen son todos los que tienen referencia al prójimo. Dicen, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, fijaos que en este, en toda esta serie de mandamientos, Jesucristo no nombra los que tienen referencia a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después lo dirá, en otras palabras. Pero el muchacho contesta, ¿no? Tú y yo contestamos. Y dice, todo eso lo he cumplido. O por lo menos todo eso estoy queriendo cumplir así, ¿no? Vivir así, amando al prójimo. Estar al servicio de él, ¿no? Y dice, ¿qué me falta? Y ahí es donde está la perfección, ¿no? Porque puedes amar al prójimo, pero aún falta lo más grande, ¿no? Amar a Dios con todo tu ser. ¿Quieres tú la perfección? ¿Quieres llegar hasta el final? ¿Quieres lo que realmente traigo yo? Porque Jesucristo trae esto. ¿Quieres realmente amar a Dios con toda tu alma? Con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo. Todo lo que tú eres y lo que tienes. Dice, ¿quieres llegar hasta el final? Vende lo que tienes. O sea, despréndete de todo lo que tienes. Da el dinero, da el valor de todo eso a los pobres. Regálalo. Dice, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, vente conmigo. Seguir a Jesucristo para poder amar con todo lo que nosotros somos a Dios. El seguir a Cristo es hacer la voluntad de Dios en todo lo que el Señor te pide, ¿no? Con toda tu vida. Toda tu vida en disposición a cumplir la voluntad de Dios Padre. El joven aquí se mira a sí mismo. Oye estas palabras y se va triste. Porque tenía muchos bienes. Porque sí, es verdad, vivía, tenía amor al prójimo o procuraba guardar estos mandamientos. Pero cuando se le pide todo, 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 se entristece. No es capaz porque está apegado. Este es el apego al yo. Desprenderse del yo es lo más complicado. Y al mismo tiempo, no es que es complicado. Es imposible si el Señor no te concede esta gracia. Por eso otra opción hubiese sido que este joven, que en otro evangelio dice que Jesús lo amó, ¿no? Lo miró con ternura, ¿no? Por este deseo de qué puedo hacer para perfeccionarme. Hubiese dicho, Señor Jesús, yo no puedo. Ayúdame. Ayúdame. Yo quiero llegar a esa perfección. Ayúdame. Y el Señor Jesucristo morirá por nosotros. Dará su vida para entregarnos su espíritu. Nos hará capaces de poder negarnos a nosotros mismos. Poder venderlo todo, material y espiritual. Nuestros proyectos de vida. Nuestros esquemas de lo que son la fe, de lo que es la vida, lo que nos tiene que esperar. Para entrar en el abandono total al seguimiento de Jesús. Que es en todo buscar la voluntad de Dios. Libre. Por eso hoy necesitamos conversión. Nosotros nos vemos muy reflejados con este joven. Que se entristece cuando se ve a sí mismo. Su incapacidad de desapegarse de lo que le está dando seguridad. Que no es Dios. Lo que le da la seguridad a este joven son sus riquezas. Pidamos al Señor el desprendimiento total. Esta gracia del abandonarse Cristo. Fundar nuestra vida realmente en la verdadera roca que es Cristo. Continuemos. Adiós. Así es. Son. 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 Gracias.